Este martes se dio inicio a la segunda fase de aplicación del fármaco Covishel o vacuna de COVID-19 en Managua y León. La vicepresidenta de Nicaragua dijo que para este miércoles también se estará desarrollando la inoculación en estos mismos departamentos. El día de mañana continúa la vacunación. El Ministerio de Salud ha hecho llegar a través de los distintos mecanismos el informe semanal sobre la situación del coronavirus y a la par de este informe sobre las personas en seguimiento responsable, cuidadoso, sobre las personas que además han presentado dentro de esa fase, o sea, han sido identificadas dentro de esa fase de seguimiento responsable y cuidadoso, sus hojas médicas donde se reflejan las enfermedades adicionales, enfermedades de base con las que han llegado a los centros de salud y con las que son también, para las que son también atendidos. Mañana la vacunación voluntaria sigue en Managua a las 8 de la mañana en el Taller de Enfermedades de Transmisión Vectorial, Distrito 4, Hospital Berta Carledón, Policlínico Morazán, Distrito 6, Hospital Alemán y en León. Recordemos que estas son segundas dosis ya. Municipio de León, Casa de Personas con Necesidades Especiales, a las 8 de la mañana también. Centro de Salud Félix Pedro Picado, en Subtiaba, de 8 a 5. Casa Museo Héroe Nacional, Rigoberto López Pérez, de 8 a 5. Hospital Primario del Sauce, de 8 a 5, Achuapa, en Achuapa, Centro de Salud, de 12 de mediodía a 5 de la tarde. La Reynada o Malpaisillo, Centro de Salud de Mine Limón, a las 8 de la mañana. Malpaisillo, Centro de Salud del Territorio, Malpaisillo, a las 1 de la tarde, que es Alhuaque, 8 de la mañana. Santa Rosa del Peñón, Casa Comunal de Santa Rosa del Peñón, 8 de la mañana y el Jicaral, 1 de la tarde. Así es como estamos para la segunda dosis, para las que han sido convocados nuestros hermanos en todos esos puntos de municipios del Departamento de León y Distrito de Managua. En esta fase del proceso de inmunización, se inocularon a adultos mayores de 60 años. Antes de la aplicación de la vacuna, se les realiza un chequeo general, toma de presión arterial y glucosa en sangre, de tal manera que los pacientes estén aptos para recibir la inoculación. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.